Música Me quiero, lo digo como un lamento Como un tiquido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se eleva al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererme tanto Rosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está mandando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te quiero, lo digo como un lamento Un tiquido que el viento se lleva por donde quiera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero que se oiga mi llanto No me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está amando Ay, te quiero